hoy os presentamos las nuevas new balance fue el core sonic zapatillas de 241 gramos y 130 euros sin duda una de las grandes por no decir la gran novedad de la gama fue el core para 2017 2018 con este sistema boa que os iremos explicando poco a poco vienen a sustituir lo que eran las paces es decir unas mixtas tanto para entrenar como para competir con estas son y vamos a verlas por parte sentamos al detalle de la suela como primer punto fijaros qué siguen en la línea de la space de acuerdo con una suela bastante versátil en todo tipo de terrenos funciona muy bien en asfalto pero también en parques o caminos poco técnicos obviamente con esta zona del talón de un caucho insuflado más resistente más duro de hecho fijaros cómo me cuesta meter el dedo y para obviamente para esa gente que entre de talón pues ganar en durabilidad en esta parte de aquí esta pieza de aquí ya es algo más blanda y en el antepié también es un caucho insuflado mucho más blando ganando en agarre sobre todo buscando esa velocidad esa propulsión a la hora de correr rediseños en esta parte de antepié ha ganado en superficie de contacto y además este este nuevo dibujo de oleaje yo creo que también le dará algo más de dinamismo a la zapatilla quizá con ese dibujo que tenía antes como de mariposa pues con este dibujo parece que va a ganar un poquito más en este sentido fijaros las líneas de flexión que no son totalmente horizontales sino que hacen este juego yo creo que también es para ganar algo más de reactividad o más de salida con estas zapatillas la verdad es que flexan bien pero tienen también devuelve muy bien esa fuerza con estas nuevas fue el core sonic media suela compuesto red light apostando por el mismo compuesto que siempre les ha dado buenos resultados ligereza reactividad sensaciones de amortiguación pero sensaciones firmes 6 milímetros de drop el drop se mantiene y sí que ha cambiado un poco en cuanto a las formas yo creo que se han hecho este flair que decimos nosotros se han aumentado en la media suela sale hacia afuera yo creo para ganar en estabilidad sobre todo en el antepié no sé si lo podéis apreciar pero como sobresale un poco del upper yo creo que ganar base de contacto con el suelo ganar en estabilidad sobre todo para la gente que pise de antepié y también en la zona exterior fijaros como se ha comprimido la suela en esta parte de aquí para ese efecto de balanceo de bar de balanceo sí que trabajan otros otras marcas de acuerdo por si entráis de talón pues tener una mejor dinámica una mejor transición una transición algo más rápida la verdad es que la media suela también se ha cambiado bastante en este sentido en el dibujo en general y ahora la verdad vamos a pasar a ver que estoy realmente excitado para explicaros cómo funciona este nuevo upper de estas fue el core sonic bueno 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 pues la verdad es que la primera vez que vimos estas zapatillas fue en eeuu y sin duda nos sorprendió este nuevo sistema boa que añaden estas fue el core sonic yo creo que es un paso ya que vendrá a ser habitual en muchas otras marcas de hecho en otras marcas que están apostando viene el ciclismo sistema boa de acuerdo un sistema milimétrico que nos da ese ajuste perfecto al milímetro como su propio nombre indica y también muy muy apto para sobre todo para transiciones tanto dual long como triatlón creo que son las zapatillas que se verán mucho a partir de ahora porque da mucha facilidad a la hora de abrochar y desabrochar la zapatilla no es el mismo sistema que el ciclismo este cordón que veis aquí no es igual que el del ciclismo que es mucho más rígido esto es un cordón casi de ropa de acuerdo un cordón que no creemos que se vaya a clavar en las zapatillas pero fijaros cómo funciona si abrimos el bó hacia afuera lo sacamos hacia afuera podemos desabrochar la zapatilla fijaros qué rápido puede funcionar esto en una transición de acuerdo y en cambio cuando lo presionamos hacia adentro y le damos vueltas fijaos como queda totalmente sujeto el bó ahora y podemos adaptar esto hasta el milímetro de acuerdo fijaros cómo va milimétricamente el ajuste y si lo le damos fuerte pues obviamente fija hasta el tope este es un trabajo conjunto de la mano de boa y de la mano de new balance para crear esta cinta para evitar que el boa sistema de boa moleste a la hora de correr que no se clavaran las cintas estas los cordones estos a la hora de correr por tanto han puesto esta material agradable una solapa muy ancha para evitar que moleste no sólo esto es la gran novedad de estas fue el core sonic sino fijaros qué fec que construcción de botín de acuerdo material agradable yo creo que es una zapatilla que para triatlón será ideal con este tirador en la zona trasera de acuerdo materiales muy bien acabadas interiormente incluso con un material para evitar rozaduras y vamos sin calcetines y por la zona de la lengüeta lo que vendría a ser la lengüeta material más elástico de lo normal y que facilitará a la hora de poner el pie en esta parte de aquí además de esto la zona del antepié es de un material yo creo que es un engine en el mes o algo parecido que nos dará buena transpirabilidad un sol una sola capa de acuerdo no habrá molestias en este sentido y creo que va de acuerdo bien el sudor y también el agua si lo usáis para triatlón una per muy completo muy diferente sin duda la apuesta fuerte de los americanos y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlas personalmente y deciros qué tal nos funciona vamos a ver los interiores y os cuento también este fabricación de botín más exacto interiores como os hemos comentado acabados en botín de acuerdo vamos a abrir este boa acabados en botín más finos es en esta parte que acolchados mínimos buscando ligereza obviamente una zapatilla más orientada a competición o entrenamientos intensivos de acuerdo un upper muy bien acabado sin costuras ninguna en el interior tendremos que mirar qué tal funciona lo de meter el pie por ejemplo mojado unas zapatillas que veremos cómo funciona este sistema en botín plantilla fina muy fina de un material de eva lo mínimo y para ser una plantilla pero yo creo que incluso sin plantillas se podrán usar perfectamente sí que lleva un interior algo más acolchado en el footbed de acuerdo estas fue el core sonic vamos a recomendar las a vosotros new balance fue el core sonic las nuevas zapatillas de new balance dentro la colección fue el core que vienen a sustituir la space y si nos preparamos a pensar para quién serían la verdad es que yo creo que es una zapatilla que a lo mejor se han vuelto más agresivas con este nuevo sistema han bajado yo creo que están realmente ligeras es decir una zapatilla mixta para entrenamientos intensivos esos días intensos que vais a salir sin duda zapatillas ideales para entrenar las transiciones y yo creo que tener un marcado muy muy amplio para cubrir en el triatlón sin duda una zapatilla que ahora mismo estoy pensando y le veo muchas opciones en cuanto a triatlón pero también para el día a día entrenamiento y seguramente para competir competir distancias yo creo que medias o incluso largas de acuerdo medios ironman o ironman es una zapatilla que se comportará bien ahí para esa gente que quiera apostar para una buena marca en ironman de media o larga distancia y también para competir yo creo para gente ligera una buena arma de entrenamiento para sus días intensos o para competiciones de larga distancia y para gente de más de 75 kilos seguramente una buena zapatilla para competir triatlones distancia esprino distancia olímpica o carreras de 10 kilómetros o media maratón y yo creo que maratón quizá ya saltaríamos a la rush en este sentido muchas ganas de probarlas y como siempre las probaremos donde en road running review puntocom también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima